Viste de que ya nos vamos a la fiesta Donde cualquier cosa que luzca bien Una pata y una blusita Arreglate bien el pedo Que por allá nos esperan para nada Cerveza y comida encantirá Seguro que nos vamos a divertir Acúrate mi negrita Que la fiesta empezó Que debemos estar allá para gozar A gozar, a bailar A gozar, a bailar Apúrate mi negrita Arreglate bien el pedo Ponte cualquier cosita Que la fiesta ya empezó A gozar, a bailar A gozar, a bailar Apúrate mi negrita Arreglate bien el pedo Ponte cualquier cosita Que la fiesta ya empezó A gozar, a bailar A gozar, a bailar A bailar, a bailar El pedo A gozar, a bailar A gozar, a bailar 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 Gracias por ver el video. ¡Así! 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 ¡Así!